Un hombre sonriente es abrazado por una criatura gigante en un bosque majestuoso. La criatura es revelada como un oso. El hombre come una cuchara llena de mac and cheese. Después se desliza del abrazo del oso y es transportado a la mesa de su cocina mientras él continúa comiendo. Ese sentido que te da mac and cheese. Help yourself.